Debido a que enero y febrero son los meses más fríos del año, Aaron Paloma Ewan, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias para evitar que las bajas temperaturas generen estragos en la salud. Señaló que lo principal es mantenerse informados sobre los cambios de temperatura que se esperan y en base a ello tomar sus previsiones. Primero que estén atentos a los boletines oficiales de Protección Civil de CONAO o del propio gobierno del Estado y saber si la temperatura va a descender, tenemos la posibilidad ahora de saber si el frente frío trae una masa de aire frío, una masa de aire polar, si vienen lluvias, vienen vientos, que salgan abrigados, principal atención a menores, adultos mayores, personas con discapacidad, que consuman muchas vitaminas C para evitar enfermedades respiratorias, del tracto respiratorio, como la tos, como catarro, gripa, que eviten eso, siempre salen abrigados, siempre su paraguas pendiente porque hay lluvias que aparecen de momento, líneas de tormenta, líneas de vaguada que se juntan con los frentes fríos y nos pueden generar molestias con la lluvia, pero si estamos prevenidos no tenemos esa problemática. El funcionario indicó que históricamente en el sur del Estado se registran las temperaturas más bajas, por lo que la dependencia a su cargo, en coordinación con otras instancias, tendrán un operativo de vigilancia especial para actuar ante cualquier contingencia. Estamos coordinados con las dependencias sociales, específicamente con Secretaría de Desarrollo Social, que ellos tienen el programa de cobijar, nosotros seguimos con los albergues estatales habilitados, en caso que se requiera que la población tenga algún problema con la climatología, por el frío, los albergues se pueden utilizar, los 50 del Estado y los 1.127 municipales, tenemos listos cobertores, tenemos colchonetas, tenemos alimentación, si se requiriera. Esta coordinación la llevamos permanentemente durante todo el año porque nuestro Comité de Ventos Hidro-Metrológicos está funcionando, aunque haya terminado la temporada de ciclos tropicales, las lluvias pueden continuar. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.